Buenas, ¿qué tal? Yo soy Carlos y detrás de la cámara está Cris. Hola. Somos parte de 1K8Horas, que es una iniciativa que hicimos hace un tiempo para hablar de cosas críticas de medicina e intentar hacerlas de una forma distinta. Junto con más gente que ahora mismo no puede estar aquí por causa de pandemia. Y bueno, pues me habían dicho que preparase un café para la presentación, pero son las 7 de la tarde, así que voy a sacar una cerveza. Nos vemos en un repillo. Hola, soy Cris Mañas. Trabajo en proyectos de comunicación. Actualmente estoy trabajando en Kepo, que es una cooperativa que trabaja en comunicación para la transformación social. Espero que os pueda interesar, lo que pueda aportar y un saludo a todos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendo. Estupendo aquí, todo muy natural y todo muy espontáneo. Vamos aquí, genial. Yo soy Carlos. Yo Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues, no sé, conocernos, ¿no? A ver un poco cómo. Parece que tenemos algunas cosas en común, no sé. ¿Dónde estás tú? ¿Te pedimos una azotea ahí? Pues estoy en mi sitio favorito de Puente de Vallecas, que es mi terraza, ahora mismo. Tenía un piso al principio de la cuarentena que era un auténtico zulo, un zulo madrileño típico. Y después de no sé cuántos días en casa sin poder salir, dijimos que nunca más. Y nos vinimos a una terraza estupenda. El piso es chiquitísimo, pero la terraza está muy bien. ¿Y tú por dónde estás? Pues mira, yo estoy en el centro de Barcelona, aquí en el corazón de la bestia. Hace ya unos 10 años que vivo aquí, pero soy de Badajoz, soy extremeña. Pero bueno, he venido aquí, me impliqué aquí políticamente, socialmente, también a nivel de activismo. Y aquí estoy, pues bueno, haciendo cosas. Ahora mismo estoy en Quepoca, es un proyecto de comunicación, ¿no? Para la transformación social, muy interesante, pero hace, bueno, empecé sobre todo en mi etapa de activismo así más intensa. Fue en el 2014 en el que me impliqué como en un proyecto para ganar las elecciones, ¿no? Para ganar la ciudad de Barcelona, que se llamaba en aquel momento Guañem. No está mal el proyecto. Sí, y luego, bueno, pues lo que fue la comisión de comunicación para ganar las elecciones municipales del 2015. Y bueno, luego lo que ha sido Barcelona en Comú, la comisión de comunicación de Barcelona en Comú. Y, digamos, desde preparar la candidatura hasta todo el proceso de ganar las elecciones, hasta luego, pues, el gobernar, ¿no? Y el estar ya desde otro punto de vista más trabajando y también implicada como activista en la comisión de comunicación. ¿Y tú, de qué formas parte? Yo soy médico y hace unos años con unos compis hicimos una plataforma, se llamaba Uno cada ocho horas, que lo que hacía era, bueno, intentaba hacer divulgación de aquellas cosas que no se suelen ver en medicina, ni en la facultad, ni luego en la práctica clínica, y darle difusión a partir de ahí. Nosotros cuando empezamos a hacer el proyecto lo que queríamos era cambiar la sanidad, ¿no? Cambiarlo todo. Esto sobre todo surge a partir de la carrera, a partir de la universidad, cuando todo lo que veíamos era hegemónico y no nos gustaba. No nos gustaba tratar al paciente, no nos gustaba el enfoque de algunas cosas clínicas, de los congresos, etcétera. Y, en cambio, luego íbamos a otros sitios y hacían cosas muy chulas. Veíamos profesionales que hacían cosas muy chulas, tanto dentro de la consulta como dentro del activismo. Y esto ni me lo contaban en clase, ni me lo contaban en los congresos, ni nada. Y nos daba mucha pena porque siempre se veían a los mismos trolls hablando de lo mismo todo el rato, normalmente con mucha influencia hacia la farmacéutica, etcétera. Y, bueno, decidimos dar a conocer otras cosas. Algunas son clínicas y otras no. Entonces, bueno, lo hacemos mediante entrevistas y luego mediante sketchs más cortitos que intentarse críticos en la medida de lo posible. Yo creo que es dar pie a que la comunicación forme parte del activismo. Es decir, que hacer cosas está genial, está mejor si se ven, está mejor si se dan a conocer y el resto de la gente puede participar. Nosotros en ese sentido, por ejemplo, en el 2014 nos dimos cuenta que, bueno, nos dimos cuenta, venía en realidad todo el 15M, ¿no?, pero de que la comunicación era una herramienta de transformación social superpoderosa, ¿no? Y que necesitábamos esto, pues, para incidir en la gente, ¿no?, y cambiar, bueno, pues, el cambio cultural e intentar, ¿no?, transformar las cosas. Y a través de la comisión de comunicación, que además, pues, bueno, pues, yo qué sé, pues que en ese momento, pues, tampoco teníamos dinero, ¿no?, ni teníamos plataformas, ni herramientas, ni nada, fue como muy bestia, como a través de, pues, de todo el poder de la red, ¿no?, y de todo el poder de la gente conjuntamente, pues, comunicando a través de la inteligencia colectiva, de la creatividad, de un montón de gente que se puso a hacer cosas con mucho desborde, pues, pues, se consiguió, ¿no?, transformar y transmitir un poco la idea que se quería. Y en este sentido es muy bestia, ¿no?, la comunicación, la capacidad que tiene de incidencia, ¿no? Ahora, precisamente, como, igual hace unos años, pues, precisamente era Twitter un lugar como de debate, pues, más sano, ¿no?, donde se podían ir planteando, bueno, debates y, ¿no?, y meter, pues, esto, ¿no?, pues, virales o elementos que se movieran y así, y ahora con todo el tema de, bueno, digamos que los malos se han organizado y se han organizado muy bien y con muchos recursos, ¿no?, y precisamente, pues, quizás hay que buscar otros lugares para, desde donde mover los contenidos, ¿no?, pues, las redes de WhatsApp, las redes, quizás más casi que volver a la calle, ¿no?, volver un poco más al face to face, porque las redes están llenas de gente con muchísimo, muchísimo dinero, que realmente, bueno, pues, es como muy difícil incidir, ¿no? Que esa, en parte, es la clave, ¿no?, que es que tiene mucho dinero. Ese dinero se traduce en recursos y con esos recursos te abruman y ya está, no hay más que hacer, ¿no? Yo creo que es imposible que algo alternativo jamás pueda, o por lo menos, tal y como mi corta visión, pueda superar eso. O sea, jamás creo que vamos a poder ganarles en volumen, pero creo que sí se le puede ganar mucho en calidad. De hecho, la mayor parte de las cosas que se hacen en hegemónica son bastante cutres, por lo general. Pero yo creo que en calidad sí y, sobre todo, en unión. O sea, la comunicación creo que no tiene que ser solamente divulgación en plan de enseñar. Creo que tiene que crear redes. Esas redes son muy difíciles de romper y es lo primero que intentan romper y es lo que más les cuesta. Y hasta que no lo rompen, no consiguen el siguiente paso. Entonces, yo creo que ahí sí que podemos tener esa incidencia, ¿no? Cosas como esta, quizás, conocernos u otro tipo de cosas. Cuando nosotros nos plantábamos los vídeos, lo que queríamos es justo eso. O sea, por lo menos nuestra pretensión, pero en un segundo se me ha escapado el gato. Vale, un segundito. Vale, vale. Puede ser, un momentito. Yo creo que es importante cuando uno empieza a comunicar es a quién le quiere comunicar. Porque si no, yo creo que se pierde. Esa pregunta, ¿no? Es como... Claro, se pierde. Bueno, nosotros cuando lo empezamos a hacer, las entrevistas van claramente a personal más sanitario. O sea, creo que son fáciles de ver, creo que la mayor parte puede... Todo el mundo las puede entender, no se ven tecnicismo ni nada, pero van dirigidas hacia allí, ¿no? Hay otras que, más o menos. Las que son más de vídeo de humor, muchos también van dirigidas a allí. Entonces, nosotros empezamos por el personal sanitario que es el que más conocemos y porque creo que también somos los más responsables de cambiar lo que está pasando en la sanidad ahora mismo. O sea, a los pacientes se puede hablar mucho, pero quien tiene que arreglar esto es el personal sanitario. Entonces, nuestra idea es esa. Que la comunicación se puede hacer de muchas maneras y creo que casi todas son válidas. Es cierto que en el camino perdemos cierta radicalidad, que a mí me gustaría. Pero creo que ampliamos margen de público. Nosotros ya somos mayores. Ahora ya nosotros estamos en YouTube, pero lo suyo era Instagram y eso ya es mayor. Ahora es TikTok y luego hay otra cosa china que han inventado. Es decir, que vamos siempre tarde y tenemos que adaptarnos. El problema de eso es cómo luchar, adaptar a hacer mensajes cada vez más cortos, cada vez más rápidos, cada vez que hace falta una mayor atención, que hace falta más cortes. Porque vivimos en un mundo de sobreatención, de sobreestímulos. ¿Cómo hacerlo sin perder demasiado mensaje? Pues bueno, eso es complicado. Pero es que o nos adaptamos a eso o podemos hablar de la pureza de la comunicación. Pero vamos, que esto no se trata de hacer el medio que te gusta. Se trata del medio transformador, entiendo, ¿no? De llegar a la gente con un mensaje. Y bueno, sobre todo en el formato que también en el, pues esto, ¿no? Lo que hablas, muchas veces el medio es el formato. O sea, quiero decir que, pues bueno, pues que puedes hacer en TikTok pues algo muy sencillo, simplemente con dos lemas, pero que al final hay una idea que se transmite y que funciona, ¿no? Y que ahora mismo con el tema de los formatos, pues yo creo que es súper importante como pensar sobre eso. Casi todos los vídeos que hacemos nos gustan. Luego hay algunas cosas que, tipo, vaya castaña, ¿no? Pero, y de hecho, hay algunos vídeos que no son precisamente los que más nos gustan, los que más difusión tienen. Nosotros no decimos nada, lo aceptamos y vale. Pero casi todos en general nos gustan. Los vídeos que más difusión han tenido, claramente, son los que tienen que ver con los problemas sanitarios de los propios profesionales. Los que no son críticas hacia los profesionales, básicamente. Los que son críticas contra un sistema administrativo, que es ahí un poco un ente, ¿no? Contra la gerencia. Bueno, entonces, ¿qué más visitas ha tenido? Han sido dos, principalmente, ha sido el de la consulta contra el reloj, que es un vídeo que estamos haciendo como si fuese un partido deportivo de una mesita en la consulta, ¿no? Que es un vídeo que es cierto, que es gracioso, que es un vídeo que muestra una realidad, que es que la atención primaria ahora mismo está fatal, porque tenemos, si acaso, cinco minutos por paciente, cuando la realidad de un paciente no cabe en cinco minutos, vamos, imposible. Y el otro, el que fue una, el que fuera una de las huelgas más grandes que hubo de residentes, en este caso, en Granada. Últimamente ha habido varias, una de las más grandes ha sido en Granada, que se llenó. En cambio, no son mis vídeos favoritos. O sea, me gustan mucho, creo que aportan a lo que fueron. En este caso, para la huelga, yo creo que llegó incluso a ser importante de alguna manera. Pero los vídeos que más me gustan, por ejemplo, son unos últimos que hemos hecho. O sea, el documental que hemos hecho ahora mismo sobre la pobreza, o el que hubo sobre las menas, que también grabamos en Granada, humildemente creo que están bien. De un nivel técnico, bueno, no lo sé, hacemos lo que podemos, pero creo que están bien. Y en cambio, esos vídeos se ven menos, pero a gran parte porque son una crítica interna hacia el profesional y a nosotros como individuos. Y eso es lo más difícil de difundir. Claro, porque hacer un mea culpa es más complicado. Bueno, fue una experiencia tan intensa y tan heavy, que ha sido lo más heavy que me ha pasado en la vida, porque ahí, que no sé muy bien por dónde empezar. Pero bueno, Wanyem, es verdad que se consiguió algo muy extraordinario, que ni siquiera nosotros nos, o sea, nos creíamos, bueno, sí que nos lo creíamos, pero nos fuimos dando cuenta a medida que comenzaba a avanzar el 2014 y empezaba a crecer esa ola tan bestia de red y de movilización en la ciudad, pues ya muy avanzados nos dimos cuenta que realmente que sí, que íbamos a ganar las elecciones y que se podía ganar las elecciones y que era un montón de gente normal que se había organizado y estábamos muy organizados en relación a un proyecto común, con unas redes territoriales súper bien, bueno, articuladas y una comunicación con una inteligencia colectiva y una potencia creativa a nivel también de códigos, o sea, empezamos a hablar, pues como habla la gente normal, explicando las cosas que le interesan a la gente normal, con empatía, con sencillez, alejándonos de todos los códigos de comunicación política, alejándonos, obviamente, de todo lo que tenía que ver con lo que era un partido político, o las políticas, o la comunicación política, ¿no? Y aquello, pues fue, esa ola fue creciendo y finalmente ganamos las elecciones. A esa hipótesis se fue sumando gente a través de las redes, a través de las redes sociales y a través de las redes de los barrios y de las asambleas y de los espacios sectoriales, esa ola de ilusión fue creciendo, el contenido y todo el mundo iba creando contenido y lo iba compartiendo en las redes continuamente, esa cohesión y ese vínculo cada vez era más grande y luego a nivel creativo la gente se organizó. Un montón de gente que no tenía ni idea de comunicación, pues podía aportar, pero es que también los mejores diseñadores, programadores webs, la gente se hizo un llamamiento profesional a la gente de la comunicación y toda esta gente se puso a aportar al proyecto y, bueno, y se consiguió hacer un trending topic diario y no se salía en las portadas de los diarios prácticamente hasta que todas las plazas de Barcelona estaban llenas, todas las plazas de Barcelona estaban llenas de gente y entonces empezamos a salir en la prensa, pero la prensa no se salió prácticamente hasta 10 días antes de las elecciones. Desde la carrera de medicina, no sé si, bueno, quien nos esté viendo y no haya estado en ella, es una carrera que sistemáticamente trata de individualizarnos y separarnos y poco a poco lo va consiguiendo, el máximo exponente quizás sea el examen MIR, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos hacer este tipo de vídeos, lo que queríamos era mostrar que tu angustia no era única, ¿sabes? La angustia era compartida y que los problemas individuales no eran tanto. Entonces, al mostrar estas cosas que quizás casi todos sentíamos en nuestra práctica clínica o en nuestros estudios o en todo este tipo de cosas, al mostrar que no estaba solo, o por lo menos esta es nuestra idea, al mostrar que no está solo sí se pueden crear esas redes e ir más allá a partir de la culpa, ¿no? Porque, por ejemplo, en medicinas nosotros lo vemos mucho, el tema de no llegar nunca, de saber que estás haciendo algo mal en la clínica, en la consulta, pero no puedes superar, no tienes muy claro y al final crees que es culpa tuya y no, es que es un sistema que está montado para que, bueno, para que nos tratemos como individuos y que problemas estructurales, sociales, los intentemos abordar desde prácticas muy individualistas. Muy individuales. Muy individuales, claro. Entonces, bueno, yo abogo dentro de la comunicación por ese tipo de comunicación que intenta tejer en la medida de lo posible, creo. El momento, creo, como, no sé si es activista, pero en el que me he sentido más orgulloso lo que estábamos haciendo era grabando a las mujeres de Vallecas, de Puente de Vallecas y de Tetuán, contando sus miserias, contando sus miserias, pero con una entereza y un orgullo muy grandes. Entonces, el momento de estar compartiendo, ese que estaba mostrando el corazón, pero un corazón que no era nada vulnerable, un corazón muy fuerte, lleno de entereza y de rabia, a mí me pareció muy bonito, que nos confiaran, que pudiésemos difundir eso. Bueno, hemos llegado a donde hemos llegado, pero simplemente participar de ese momento, me sentí dentro de algo, no sé qué, pero de algo me sentí. Una de las cosas que he ido aprendiendo a la hora de hacer estos vídeos, o intentar colaborar, esto mucho antes de crearlo de uno cada ocho horas, siempre, desde que hay activismo, es que a veces quien más difícil nos lo ponemos es entre nosotros mismos. Y ahí, pelear con el narcisismo, pelear con los individualismos, pelear con todo eso es complicado y es creo que lo primero que hay que aprender a la hora de colaborar con otras personas. Que dentro del mundo del activismo hay gente muy maja y luego hay gente que tiene, bueno, que es su cuota, parece que es su cuota de poder y es donde está. Entonces, lidiar con eso a veces es complicado y hay que, bueno, cederle muchas cosas y creo que hay que aprenderlo desde el principio. Eso, porque si no a veces te llevas unas cuantas decepciones, por lo menos, yo sé que esto no es muy esperanzador lo que digo, pero creo que es importante a la hora de tejer redes. Que lo importante es el objetivo y, bueno, pues hay que ceder en ciertas cosas, y quizás la parte técnica con la parte de los vídeos, yo creo que, pues eso, que no hay que tener miedo al fracaso, que lo he dicho varias veces, pero es que creo que es importante. O sea, creo que tu primer vídeo sea cutre, pues es que ya está, cutre, no pasa nada. Y que tu segundo y tu tercero lo vayan siendo, también lo serían siendo. Lo importante es, creo, intentar mejorar. Si te acostumbras a lo cutre o te acostumbras a que lo importante solamente es el mensaje o no el medio, creo que es un fracaso. Entonces, creo que es un poco intentar unir, ir aprendiendo a nivel técnico, juntándote con gente que a lo mejor sepa más, viendo vídeos de YouTube, me da igual, creo que es importante a nivel técnico, pero que no hay que tenerle miedo. Pues sobre todo, pues esto, ¿no? Del que cada uno encuentre su lugar y escuchar mucho y poner al final lo que es la causa común, ¿no? O el proyecto por el que estás, al final estás ahí, pues por eso, ¿no? Y entonces, pues, bueno, eso es lo central. Y luego yo, bueno, no sé, una de las cosas que he aprendido en Guanyén, que a mí es de las que más me han, no sé, me han servido y me han ayudado, es el ser ambiciosos, el pensar en grande, pensar muy en grande, porque realmente esta cosa del tenemos más poder del que creemos cuando nos organizamos, es real, es muy, muy... Se pueden hacer cosas increíbles cuando estamos organizados y estamos todos remando en la misma dirección y en ese sentido, desde el activismo, hay una capacidad transformadora muy bestia y se puede pensar muy en grande, también a la hora de, yo qué sé, incluso también a la hora de, a nivel técnico o a nivel creativo, a la hora de, pues yo qué sé, pensar colaboraciones, de pensar lugares, ¿no? De pensar a quién nos dirigimos, o sea, desde el activismo no hay fronteras en ese sentido. Yo brindaría por ir a ganar, por ir a ganar que a veces se consigue, porque me parece importante, pero sí por las cosas comunes.